Debemos acudir al mercado con algo muy novedoso. Ya debe haber notado que nuestro gerente general tiene gusto por las nuevas tendencias, señora Gumus. Vamos, Melissa. No seas graciosa. No es algo malo. La gente quiere que sus productos sean únicos. ¿No es así, señora Gumus? ¿Perdón, pasa algo? No, nada. Claro que no. ¿Tienes un lápiz? Sí, claro. El próximo mes iré a un desfile de modas en París. ¿Quieres venir conmigo? Por supuesto, me encantaría. Perfecto. Tenemos que seguir muy de cerca las otras propuestas que se presentan en París. Creo que necesitamos mejorar... Por favor, llévale esto a la bella mujer de esa vez. ...inspirado en nosotros. Los tiempos han cambiado. Sí, es cierto. Bienvenida. Por favor. Aquí tiene. Desde aquí te ves hermosa. ¿Y tú qué pedirás? ¿Y tú qué pedirás? Sí, tú? Sí. Sí.